Para los buscadores incansables de momentos que le dan sentido a la vida. Para los eternos soñadores que buscan cambiar el rumbo del mundo. Porque solo aquellos que buscan nuevas experiencias y se dan el tiempo de sorprenderse con los pequeños detalles son los que se atreven a sentir. Somos los jardines florales más grandes del mundo. Jardines de México. Naturalmente inolvidable.